¡Wow! ¡El nuevo balón del mundial! ¡Es hermoso! ¡No hay nada mejor que este! ¿Qué opinas, vecino? ¿No te da envidia que yo tenga uno de estos y tú no? Pues, la envidia no. Es bonito, pero no muy hermoso como lo que traigo en este momento. ¿Traes algo mejor que esto? No lo puedo creer. Sí, claro. ¿Quieres verlo? A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Es de cebra? Sí, es de cebra. Y aparte, es edición especial del mundial de 2010 de Sudáfrica. ¡No manches! ¡Está súper chido! O sea, este es del mundial de Sudáfrica, este es del mundial de Qatar, balones mundialistas. ¿Comparación? Yo creo que sí. ¡Vamos! ¡Hagámoslo! Número uno, cracks. El diseño. La verdad, este es increíble. Es una pasada. Es algo único que nunca se va a ver en ningún balón. ¿Cómo ves, Capitán? Exactamente. Es algo muy raro. Aparte, no es como los balones convencionales, que es como plástico, esos materiales muy locos. Aquí, es telita. Es una tela muy extraña. Obviamente, amigos, no es de cebra. Sí, no, no, no. No vayan a pensar. Es un diseño muy parecido a la cebra, pero exacto, las telas que utilizaron parece como una piel de cebra. Sí, sí, sí. ¿Cómo es lo más increíble? Lo único malo que no me gustó es que el balón es cosido. Eso sí. Entonces, si lo usas, realmente sí se va a descoser muy rápido. O sea, imagínense esto como es tela tal cual como de ropa y hasta tiene pelitos. Cuando llueve, si juegas con este balón, va a pesar muchísimo y aparte se va a descoser rapidísimo, yo siento. Que en esto no sucede por, obviamente, la nueva tecnología de que no le entra agua, no se ovala. Exactamente. De que igual, gracias a sus materiales por los que está hecho, se despinta menos, aguanta más. En cambio, este sí es más fácil que se raspe. Exactamente. Entonces, por diseño, nos vamos al 100. Bueno, ¿yo? Yo creo que también este. Ok. Tal vez en durabilidad, este. Este. Entonces, este punto se lo lleva el Puma. Muy bien, amigos, vamos con la segunda prueba que consiste en el bote de ambos balones. Vamos a ver qué tanto bota uno, si uno es más pesado o más ligero. Así que comencemos. Vamos a comenzar, amigos, con la altura media, aproximadamente algo así. Y dejamos caer en 3, 2, 1. Uy. Este botó como unos 5 más, ¿no? Un poquito más. A ver, una más, una más. Ok. Para que no haya errores. 1, 2, 3. Sí, ¿eh? Este bota más. Ok. A ver, desde altura alta. Vale. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ok. Sí. Mucho más este. El mundial de Qatar. Entonces, votó más el mundial de Qatar y este un poquito menos, ¿no? Exacto. Es más pesado. Cabe recalcar, amigos, que ambos balones están inflados a la misma presión, pero podemos notar que este sí es un poco más pesado. Más pesado, sí. No así muchísimo, pero este bota más. Más ligero, exactamente. Muy bien, amigos, tercera prueba, los penaltis. Para esta vamos a medir la precisión, cómo se comporta el balón para mandarlo a portería y a ver cuál es mejor. Un punto que se me olvidó mencionar es que para este no vamos a ocupar tenis de fútbol para no dañar la integridad del balón de cebra. Bueno, amigos, hemos acabado esta prueba y como se dan cuenta, este balón en lo personal es pesadísimo, de verdad que es complicado elevarlo, ponerlo en las esquinas de la portería porque de verdad no se puede, no se puede, es muy pesado. Claro, como pudimos ver desde los botes, este es un poco más pesado, cuesta más trabajo elevarlo, como dice vecino, pero lo sentí más suavecito a la hora de impactarlo. Este se sintió un poco más duro, pero en cuanto se eleva, va como el rayo. Exactamente. Es buenísimo para anotar goles. Exactamente, así que, ¿con cuál nos quedamos, Capi? Yo creo que para fútbol, este. Este te sirve mucho más. Perfecto, punto para Adidas. Siguiente prueba, amigos, vamos con el dominio del balón, vamos a hacerlo tanto con el de cebra como el de catar, vamos a hacer diferentes trucos con diferentes partes del cuerpo para sentir texturas y control de balón. Cracks, hemos terminado la prueba del dominio del balón y déjenme decirles que hay mucha diferencia. Para empezar, nuevamente, este se siente un poco más pesado y en lo particular, cuando se trata de que el balón toque tu cuerpo, por ejemplo, cabecitas, cosas de ese tipo, pica, pica bastante por los pelitos que simulan el pelaje de la cebra, ¿cómo lo sentiste tú vecino ahí? No, a mí me picó horrible, no sabes, o sea, cuando hice el cachete en la frente, de verdad, me picó horrible a mí en lo personal, que lo dejé ir, la verdad, porque sí siento que es como molesto de que te esté dando comezón por el balón de ese pelaje, ¿no?, del puma. Aparte, siento que por el peso, como que de repente bajaba un poquito más... Más rápido, sí, más brusco, exactamente. Y en cambio, con este sentí, pues, como perfección. Normal, exactamente. Se sentía suave, control perfecto, ni muy pesado, ni muy ligero. Exactamente. Un esférico buenísimo. Exactamente. Entonces, punto para este. Quinta prueba, amigos, recepción de balón. Vamos a ver cómo se mueve el balón en el aire y vamos a medir el impacto al recibir el balón con diferentes partes del cuerpo. Bueno, amigos, hemos acabado esta prueba y, de verdad, este balón, pensé que iba a decepcionar, pero no, ¿eh? De verdad que se ha ganado para mí esta prueba. Se queda contigo. Es pesado y se adhiere mucho al cuerpo, así que este siempre lo vas a tener en tu cuerpo. En cambio, este sí bota un poquito más, como se dieron cuenta en los videos anteriores, en las pruebas, por ese rebote, se te escapa un poquito más. O sea, no es como que, uy, grave. Hay que mantener un poquito más de control. Exactamente. Entonces, en esta prueba, gana este. Muy bien, cracks, vamos con la quinta prueba. Vamos a ver qué tal se siente a la hora de recibir el impacto en los guantes. Cuál es más resbaloso, cuál se queda más con nosotros. Si duele o no mucho ese impacto, vamos a probar ambos a ver qué tal nos va. Amigos, hemos terminado y bastante sorprendidos porque este balón se siente un grip brutal. Se queda muchísimo en los guantes, la paras muy bien, aparte suavecito. En cambio, este, muy resbaloso. Exactamente. Bueno, no así que digas, una mantequilla, pero a comparación de este sí se siente la diferencia. Sería un punto a favor de los jugadores. Este porque se resbala muchísimo para los porteros y este sería un punto a favor para los porteros, ¿no? A los porteros les encantaría este. Exactamente. Es un cola loca, de verdad, ¿no? O sea, es algo increíble. Yo pensé que también se iba a resbalar más este, pero no. Al contrario, este es un puntísimo a favor de los porteros. Venga. En conclusión, amigos, podemos definir que este balón está muy bonito. Es muy exótico, pero siento que es más de colección. De verdad, vean, se mancha muchísimo y siento que es más difícil poder quitarle las manchas porque con este pelaje que tiene, siento que se viene con el trapo, ¿no? Con cuidado. Exactamente. Aquí también podemos ver que ya se quedó sin pelitos, ¿ve? Ahí está, de este lado. Entonces, de verdad que se va a descuidar muchísimo y siento que se perdería lo que es el balón, ¿no? En cambio, este, pues como se darán cuenta, es súper novedoso. No le entra el agua. En cambio, este, si le entra, se vuelve pesado. Este es siempre ligero. Aguanta muy bien. En cuanto a la limpieza, un trapito y ya quedó. Sí, sí, sí. No se despinta, no se daña como este físicamente. Creo que para jugar fútbol, que es lo que la mayoría lo necesita, este. Este, exactamente. Si quieres colección, como dices. Este está bonito. Está precioso, de verdad. Entonces, pues, ahora sí que cada quien los gustos que tengan es, Cracks. Este balón tenía un costo de 700 pesos mexicanos, que son 35 dólares aproximadamente, en el 2010. Exacto. O sea, hace 12 años. Recuerden que este es del mundial, bueno, conmemorativo edición del mundial de Sudáfrica. Entonces, ya tiene sus años. Y este, pues, es 2022 de este año, Cracks. Entonces, pues, la diferencia de precios y años también cambia muchísimo. Y solo para terminar, Cracks, esta comparación también la hicimos en Instagram. Y estos fueron los votos. Así que, Cracks, ya saben, en este video no solo nosotros tenemos la decisión, sino también participan ustedes. Y bueno, Cracks, si quieren ver más comparaciones épicas como estas, ya saben, su poderoso like, un comentario en la parte de abajo. Y también suscríbanse para que no se pierdan contenido exclusivo de Los Titanes para que sean unos Cracks en el fútbol. Bueno, amigos, nosotros somos Los Titanes y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.